Hola, muy buenos días. Los saludos a su amigo Chuyin. Esta mañana vamos a hacer un video para enseñar la venta de plantas que tengo para este fin de semana. Aquí ustedes van a poder ver de cómo tengo rosales. Tengo coronas de Cristo. Jazmines. Miren los rosales. Son de los rosales que crecen, que dan floración todo el año. Mira, aquí tengo. Tengo begonias. Aquí tengo más coronas de Cristo, miren. Estas son para la venta del fin de semana. Si gustan venir, aquí lo estamos esperando. Esto les voy a enseñar todo lo que hay en venta. Gracias. 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 Mira, aquí hay más begonias. plantas fuchsia o aretes. Plantas de croto. Delfines. Joya. Y más delfines. Aquí tenemos el anturio. Ahí hay más joyas. Tenemos esta pitajaya que, miren, está floreando. Vamos a verla hasta la garganta, miren. Hasta adentro, miren, para que vean la garganta. De la floración de la pitajaya, miren qué enorme flor que tiene. Está muy hermosa. Pues como les menciono, aquí todas estas plantas están en venta y tenemos todo el fin de semana. Y también entre semana, ¿verdad? Entre semana, los que les gustan venir, aquí estamos, nada más me mandan una, me mandan un correo electrónico y ahí yo les mando la dirección para que vengan a comprar sus plantas. Entonces, miren, el correo electrónico, apúntenlo, es chuyin, otra vez lo voy a decir, chuyin de principio a fin, arroba gmail punto com. Usted me manda un correo, ahí ya le mando la dirección para que usted venga y pueda comprar sus plantas. Aquí tenemos de diferentes, miren, la cola de rata, perlitas, cola de borrego, begonia, begonia con floración, miren. Otra begonia diferente, estas le dicen alas de dragón y estas le dicen alas de ángel. Planta de plátanos, plátano, de esas es el draft, draft banana, que son, crecen pequeñitos y dan frutos desde pequeños. Aquí tenemos los árboles de hule, o le dicen rubber plant. Y aquí tenemos más coronas de cristo, miren. Ya estas algunas ya están floreando. Miren. 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 Miren las hortencias. Miren las hortencias. Miren las plantas. Miren las plantas de muicle. hierba santa más corona de cristo más joya entonces como puede ver tenemos un más o menos un surtido por si usted quiere venir con mucho gusto aquí lo esperamos para que lleve sus hermosas plantas deje pasarle todas las que hay para que usted las pueda disfrutar y ver la belleza de otras plantas los claveles le voy a enseñar el starfish que ya uno ya lo voy a poner más cerquita la floración del starfish de como ya algunos ya abrieron y ya cerró y ahorita va a abrir otro mire miren la floración ese como al mediodía que haga más calorcito se va a comenzar a abrir mire esta begonia mire 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 Gracias.